Don José Roberto va al corrido para usted Me quito el sombrero pa' empezar a hablar de él Los a su apellido por donde quieran buscar De Patitlan, Jalisco, tierra que lo vio nacer San Miguel el Alto, para ser exacto Rancho el Monte Oso, donde lo vieron crecer La vida de Rancho a él siempre le gustó Jugando con piedras y mucha imaginación Entró a la primaria y hasta tercero llegó Se la vieron dura si no más paso alcanzó Y de ahí con sus padres trabajó muy duro Vendía leche en burro pero nunca se rafó Muy jovencito quedó enamorado Con la que ahora comparte su vida Doce retoños con su jovita Y una angelita del cielo los cuida Unos primero y después otros Aunque nos duele la ley de la vida Todo pa' delante y la frontera se cruzó Trabajó cuatro años y a su pueblo regresó Hizo varias cosas pa' poder sobresalir Servir a la gente siempre ha sido su misión Compró su ranchito para trabajarlo Y aunque batalló no quitó el dedo del renglón Varios accidentes Roberto los alibro En sus oraciones por delante siempre Dios Por hacer un bien casi la vida perdió No vale la pena comentar lo que pasó Pero como un roble siempre ha sido fuerte Hurtido en el rancho y de peores escapó Agarre paso que aquí no hay prisa Familia los ahorros con los cuida Viejos los cerros y así enverdecen Altas y bajas así es esta vida Tenemos fecha de nacimiento Y una rayita que nadie la brinca Todos 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 amores Te amo Cuidaza Cuid occasion Granada Quir Cuid hanya Cuid transformation Cuid crises Cuid 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 Cuid